Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Pero lo que yo he querido es vivir sobre ese morro Ese morro es de mi novia y yo le dije borracho Ese morro es de mi novia y yo le dije borracho Te lo cambio a veinte bajas, incluyendo hasta el Picacho Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ese morro está muy bueno, yo le dije a mi amorcito Déjame subir allá, yo me ventilo un poquito No sientas temor mi vida, tú sabes de dónde soy No sientas temor mi vida, tú sabes de dónde soy Yo soy de allí del Picacho, Picachito, Picachón Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí